¿Me vuelvo a mi libro entonces? Señorita, cámbiame el boleto, por favor. Te lo estoy pidiendo de buena manera. Es a las 5 de la tarde, es el medio primer espacio esta hora. Me dijo que me podía guardar un espacio a las 5 de la tarde en el asiento número 11. ¿Usted me dijo que me podía guardar un espacio a las 5 de la tarde en el número 11? ¿Tú me vieron una madre que hiciste acá, mi hija puta madre? ¿Qué le pasa? ¿Tú me vas a hacer un salmista en la verga? ¿Qué le pasa? Mira, ¿no vas a hacer un salmista en la verga? Mira, ¿no vas a hacer un salmista en la verga? Llamo a una ambulancia, me estoy escandrando, güey. Llamo a una ambulancia, ¿es serio? Llamo a una ambulancia, señorita, ¿es serio? Por favor, lllamo a una ambulancia. ¿Usted me va a estar hablando de todo el cuerpo de la arteria? Llamo a una ambulancia. Por favor, una ambulancia. Llamo a una ambulancia. Llamo a una ambulancia, por favor. No, no voy a morir acá. No, 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 no. Una ambulancia, por favor, una ambulancia. Una ambulancia, nada más. En serio, por favor. Una ambulancia, en serio, ya. No creí que supera tus graves. ¡Mierda! ¿Me estoy desangrando? ¡Señorita! ¡Mierda! Sí, buenas tardes. Una ambulancia, por favor. La persona tiene la silla de los hijos dos niños. Un estado en ralgo de ciento ocho. Y se apuntó que se conteste y se contó una fecha de los niños. ¡Oh, mierda! ¡Es horrible! Señorita, por favor, no ambulancia. Un estado en ralgo de ciento ocho. Por favor. Sí, es un estado con la deana. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Cuid a desangrar, señorita! Ya tiene mi cariño. ¡Ah! ¡Ah! ¡No es posible! ¡No! ¡Tiene que ir a una mierda! ¡Ah! ¡Está parado! ¡Eso! 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 ¡Una ambulancia, por favor! ¿Qué pasó? que también fue idiota fue idiota